Le decíamos en el inicio de la problemática que hay justamente con los agrotóxicos en la ciudad de Roldán, dos posiciones distintas entre la unión de vecinales y lo que la mesa de diálogo sacó semanas atrás justamente en un comunicado. Estuvimos hablando con algunos referentes de vecinales de la ciudad de Roldán. Hace algunos días atrás la mesa de diálogo publicó en un par de medios de aquí de la ciudad algunos logros, los cuales nosotros aceptamos en el esfuerzo que la gente que compone la mesa de diálogo ha hecho tratando de buscar soluciones en el tema. Pero de acuerdo a lo que opina este barrio, que este siempre ha sido un lugar en donde la fumigación ha estado presente, y si no lo podemos ver aquí, porque nosotros reclamamos que también esto es una cueva unido de ratones y de bichos de alimaña de todo tipo, que se limpie. Nosotros creíamos que los logros podían llegar a ser evaluados de otra manera. Y todo lo que hicimos, pedimos derecho a réplica dentro de la unión, no estábamos de acuerdo con hablar de esos pequeños logros que no tienen, nosotros les decíamos que tienen sabor a poco, y lo creemos así, no tienen un gran sabor. Y enumeramos lo que creemos que deben ser realmente los logros que debe producir esta mesa de diálogo. Creo que correrse a los 500 metros que marca la ley de la provincia ya debería ser pensado seriamente, y luego toda una serie de cuestiones que son a veces administrativas, como saber qué es lo que aplican, saber cuándo lo aplican. Este es un barrio que a lo mejor en un rato los vecinos se ponen al rojo vivo porque ven que hay una máquina, o la escuchan, porque a veces no se ve aquí detrás, escuchan una máquina, no se sabe si la máquina está limpiando, si está sembrando o si está fumigando. Entonces ahí corremos todo, tratamos de ver en la web de la municipalidad cuándo obtuvieron el permiso. No tenemos un día, no hay en la web de la municipalidad cuándo se realiza, no tenemos qué es lo que se aplica. Entonces creo que estamos con muy pocas defensas y que es necesario que algunas de estas cosas se logren, y ahí sí empecemos a hablar de logros. En la calle 10 metros tenés del lado campo de alambrado sin zanja, los 10 metros de calle, zanja, y bueno, los autos y las casas de la gente, y hubo una oportunidad donde también tuvimos un inconveniente con el propietario del campo porque levantó el ala del mosquito para poder desmalezar, digamos, sobre el alambre, y salpicó... Se sigue trabajando en la mesa de diálogo porque en realidad, o sea, a ver, nosotros estamos... todas las vecinales están dentro de la Unión y la Unión tiene un representante en la mesa, hubo una comisión de agroecología que después se desarmó en su momento. Se agradece el tiempo y el trabajo que todos han puesto hasta ahora, pero falta mucho por recorrer. A ver, vos no te graduás cuando estás en tercer año de la secundaria, vos te graduás en quinto. Bueno, acá no terminamos, es como que no hay una celebración. Sí, hubo un trabajo, está perfecto, pero al trabajo todavía le falta. Entonces, por eso nosotros pensamos que estamos de acuerdo en el diálogo, estamos de acuerdo en que se siga trabajando, pero nos parece que no era, digamos, o sea, no apoyábamos los logros porque pensábamos que todavía faltaba. Que manifestamos, que disentíamos y que queríamos hacer público también para que los vecinos sepan qué es lo que nosotros estamos llevando como voz a la Unión, que estábamos en contra de la publicación de los logros. Claro, ¿el control lo están realizando los vecinos directamente? No, no, no. El control lo hace y lo debería hacer la municipalidad, es decir, con la GUR. En algún momento, parte de esto que se habla y que se dice es que al personal de la GUR se le implementó algún curso como para que entendiera un poco más del tema, porque esto data desde 2015, que venimos en esta lucha. Y bueno, los chicos venían con toda la voluntad del mundo, pero no sabían sobre qué estábamos discutiendo. Yo lo que quería era significarte algo, que me parece que es importante. Si uno mira la representación que tiene la mesa de diálogo, los vecinos están en franca minoría, ¿sí? Los vecinos estaban representados por el paren de fumigarnos y por la unión de vecinales. Entonces, distintos sucesos que tuvo la mesa de diálogo hizo que el paren de fumigarnos no se sintiera cómodo y se retirara. Hoy, la única organización que queda en defensa de la salud de los vecinos es la unión de vecinales. Y yo sigo insistiendo con algo. La salud es más importante que el dinero. Y sobre eso nosotros vamos a seguir luchando porque creemos que la salud no es nuestra. La salud es de todos, es la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros nietos. Entonces, cuando escuchamos que hay alguien que opina que prácticamente podríamos desayunar con glifosato, no le creemos porque hoy hay, si lo buscás en la web, hay una cantidad, pero terrible, de documentación que dice que todo esto que se aplica en estos campos es dañino para la salud. Que produce cáncer, que produce abortos espontáneos, que produce deformación, y produce un montón de situaciones que son malas para la salud. Entonces, yo creo que aquí hay que... Profundizar más el tema, ¿verdad? Hay que profundizar el tema y fundamentalmente la municipalidad y el consejo que son, al fin y al cabo, los responsables de esta situación. Porque cuando alguien dice, bueno, pero ustedes vinieron e invadieron el campo. No, las ciudades normalmente cambian de lo rural a lo urbano a partir de su crecimiento. Y ese crecimiento, ¿quién lo maneja? Lo maneja la municipalidad y lo maneja el consejo. Entonces, yo creo que no tenemos el apoyo, digamos, de las autoridades en general del municipio en defensa de la salud. Gracias. 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 Gracias.